Una mujer fue degollada la madrugada del pasado domingo dentro de su residencia, ubicada en el sector La Jina del municipio de Villatapia. Evelyn Díaz Peña, de 21 años, falleció a causa de herida a punzo cortante en el lado izquierdo del cuello y en el pabellón auricular izquierdo, según diagnóstico médico. Que de acuerdo al informe policial, se las ocasionó un hombre identificado como Cristian Tavares Reynoso, de 36 años, residente en Yabacoa del municipio de Arenoso, ¿Quién está siendo buscado para que pague por este hecho? INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.